Es Luis, es Choi, es Iri, es Hans, es Carlos, es Franco, es Juan, es Kenji, es como te sentir y sabes que es así. En este nuevo mundial de fútbol, Coca-Cola quiere estar presente en los jóvenes corazones que sienten la fresca emoción del deporte. Es tu voz, es así, Coca-Cola es así. Gracias Selección Argentina por la demostración de esfuerzo, ingenio y convicción. Felicitaciones campeón.